Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Diario de Morelos, El Corte. Yo soy Rubi Montañez y esta es la información más importante acondecida en el Estado de Morelos. Este 15 de septiembre no habrá celebración del grito de independencia en Plaza de Armas ni verbena popular. El gobernador del Estado llama a permanecer en casa. En común acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, autoridades estatales suspendieron el desfile cívico-militar del 16 de septiembre. Ante el cambio del semáforo epidemiológico a amarillo en el Estado de Morelos, en el pueblo mágico de Tepoztlán retiraron los filtros sanitarios instalados desde el 9 de abril. Sin embargo, llaman a los visitantes a que durante su visita respeten los protocolos sanitarios. Las lluvias de esta madrugada afectaron algunas colonias del municipio de Zacatepec, resultando algunas casas inundadas, así como el colapso de un puente. El agua alcanzó hasta un metro y medio de altura, dejando como consecuencia únicamente pérdidas materiales. La Secretaría de Movilidad y Transporte reinició actividades presenciales con previa cita a partir de este lunes, acatando las medidas sanitarias establecidas por la Secretaría de Salud Estatal y Federal. Integrantes de la red Colectivos Morelos protestaron en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para apoyar la lucha feminista y solidarizarse con sus compañeras de lucha, que fueron reprimidas en días pasados en el Estado de México. Gracias por acompañarnos en El Corte. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter Diario de Morelos, donde podré encontrar con más detalle toda la información que le acabo de platicar. Yo soy Rubí Montañez y nos vemos la próxima.